Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta conversación inicial e inaugural del ciclo de conferencias, espacios culturales en diálogo con la ciudad. Soy Ivonne Mendoza, gerente del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales y para mí es un gusto dar inicio a este importante ciclo que busca reconocer el rol de los diferentes espacios culturales que tenemos en nuestras ciudades y dialogar un poco en torno a como estos desafíos que se nos han planteado en términos de la coyuntura actual, del universo digital, y sobre todo ese futuro muy importante que debemos reactivar como agentes culturales de este ecosistema cultural del país. Vamos a realizar tres encuentros en este ciclo, hoy es el primero dedicado a museos y espacios expositivos. En el mes de septiembre hablaremos de bibliotecas y centros de documentación y en el mes de octubre, el 16 de octubre, hablaremos alrededor de auditorios y espacios para la música. Este encuentro además tiene, este ciclo de conferencias tiene una característica muy especial y es que tenemos un invitado local, un invitado de Manizales, de Caldas, que nos habla de algunos de sus espacios de gestión cultural y un invitado de algunos de nuestros espacios del Banco de la República, porque la idea es como emprender un diálogo de saberes en torno a esas experiencias que claro, con diferentes escalas y con diferentes propósitos, pero que nos pueden servir como insumo, como aprendizaje de esta circunstancia tan particular que nos puso la vida y que sin duda nos trazará unos derroteros no totalmente distintos, pero sí algunas novedades e incorporaciones a lo que hemos venido haciendo históricamente que sin duda ha estado muy bien. Hace poco hablaba con alguien sobre la importancia de la presencialidad para el universo de la cultura desde el Banco de la República, creemos fuertemente en eso, en que la presencialidad es muy importante, pero también creemos y no lo ha enseñado y creo que hemos sido muy resilientes frente a eso, en que el mundo contemporáneo pues nos ofrece esta maravilla de la virtualidad de la cual también podemos sacar importantes frutos en este sentido. El día de hoy, pues como ya lo mencioné, tenemos esta charla, este diálogo maravilloso sobre museos y espacios expositivos, nos acompaña en el día de hoy Elvira Escobar de Restrepo, directora ejecutiva del Museo de Artes de Caldas, pero ante todo una líder y una gestora cultural y una, podríamos decir, doliente y queriente del universo de la cultura de Caldas, muchos de los grandes proyectos culturales de este territorio han estado bajo el liderazgo y bajo la tutela de Elvira y en ese sentido la cultura caldense, la cultura manizaleña le debe mucho a esta gestión que Elvira ha realizado y que hoy, que acepta esta invitación y que estamos muy, muy contentos de contar con ella, pues para nosotros es una maravilla porque no solo como directora ejecutiva del Museo de Artes de Caldas, sino con su importante experiencia de gestión cultural a lo largo de muchos años, creo que nos va a dar cátedra sobre estos temas que planteamos para el día de hoy. Y nos acompaña de parte del Museo del Oro, de nuestro Banco de la República, nuestro museo adorado, Eduardo Londoño, jefe de divulgación del museo, quien también desde hace algún tiempo ha venido liderando todos estos procesos, uno habla de divulgación y cree que es publicidad, pero no es simplemente eso, la divulgación va mucho más allá de eso y es todo este proceso pedagógico de cómo acercar el museo a nosotros, ¿cierto? A los ciudadanos, cómo una pieza encerrada en una plataforma X, es solo eso, pero si tú no haces un proceso pedagógico alrededor de ello, pues no llena de significado y de sentido lo que esa pieza puede llegar a significar para nosotros como usuarios, como públicos, como ciudadanos. Entonces, con este par de invitados maravillosos a quienes les agradecemos desde nuestro Centro Cultural de Manizales la aceptación de esta invitación a este diálogo, vamos a arrancar. Cada uno va en un principio a darnos una pequeña exposición sobre su espacio, sobre alguna pregunta orientadora que les dimos hace algún tiempo, en unos 15 minutos cada uno y luego tendremos una conversación y en esa conversación estamos invitando a todas las personas que se están conectando a que en el chat del Facebook coloquen sus comentarios, sus preguntas, nos cuenten desde dónde se están conectando, si se conectan de algún museo en particular del país, así que los invitamos a que en los comentarios del Facebook nos hagan conocer sus comentarios, sus preguntas y nos cuenten un poco desde dónde se están conectando. Entonces, pues no siendo más, le doy la palabra en un principio, arrancamos desde la casa a Eduardo para que arranquemos un poco a hablar de nuestra experiencia con el Museo del Oro. Hola, buenos días a todos. Es una ocasión muy agradable de estar aquí compartiendo con los culturales manizales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, con Ivonne, contigo Elvira. Sin duda será mucho más lo que yo aprenderé hoy de esta charla y ya estando preparando un poco, se me han venido ideas y eso es justamente aquello que queremos compartir. Entonces, muy agradecido por esta presencia. Voy a hacer una breve presentación del Museo del Oro, compartiendo mi pantalla. ¿Qué es? No está, sí, no está, está. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve muy bien. Yo te veo vivo y me puedes hacer. Entonces, el Museo del Oro de Bogotá, hay que decir que, como tú decías, yo soy el jefe de divulgación cultural, eso incluye el área de educación y incluye el pensar el museo respecto de sus públicos. Cada vez cada persona del museo tiene más conciencia de los públicos, pero cuando yo empecé hace 30 años en el museo, realmente los sabios eran muy sabios en arqueología y había otra sección que se ocupaba de eso, de los públicos. Los museos han cambiado dramáticamente y este museo ubicado en el centro de Bogotá es un museo con un alcance nacional. A mí me gustaría ver el museo así, es la forma como más me gusta, lleno de personas. En este momento el museo está cerrado, está vacío debido a la pandemia y les estaré hablando de la actividad digital. Pero aquí unas fotos de sus cuatro salas. Una primera sala habla de las técnicas metalúrgicas y la minería en este caso. Una segunda sala recorre el país hablando de las culturas que vivieron acá, de esas gentes maravillosas y sobre todo diversas en las diferentes regiones del país. Luego hay una sala que es la que vemos arriba a la derecha, que tiene unas columnas al centro porque imita la forma de la maloca, aquella casa comunal de los indígenas del Amazonas. y donde están objetos de los más destacados de la colección, si es que unos fuesen más destacados que otros, como el que estamos viendo a la izquierda, el poporo quimbaya, hallado en Pajarito Antioquia. La gente lo que más recuerda de esa sala es la puerta de bóveda. Aparte del poporo, la puerta de bóveda que nos recuerda que estamos en un banco, el Banco de la República, y que estamos en una colección de orfebrería única en el mundo. Curiosamente, el Museo de Loro no es solo orfebrería, el museo es sobre todos aquellos objetos de la vida antigua. Y hay una última sala que también es muy memorable, una sala dirigida a los sentidos, donde hay un show de luz y de sonido que nos hace recordar la ceremonia del dorado en Pajarito, pero como una circunstancia de ofrenda, no como una acumulación de tesoro, sino como una circunstancia de ofrenda. Bien, el Museo de Loro quería presentarlo con esto que es tomado de nuestra exposición actual en un museo cerrado que se llama Museo 80 años, porque cumplimos el año pasado 80 años de la compra de aquel poporo quimbaya, que fue la primera pieza del museo. Y esto es el tema de cómo el museo ha viajado por el mundo. Ustedes verán que hemos estado muchísimo en Europa, son 225 exposiciones internacionales que se han hecho. Más sorprendente aún es la cantidad de exposiciones que hemos hecho en el Japón, una sola en el África, y en general en las capitales hemos viajado. Pero esto es una de las misiones del museo, dar a conocer esas colecciones patrimoniales de los colombianos al extranjero. ¿Y por qué? Sufro a ratos para pasar la diapositiva. ¿Por qué? Porque los colombianos se enorgullecen mucho de mostrar, y lo rico del patrimonio, vamos a hablar de eso ahora, es el poderlo compartir, como estamos haciendo en estas charlas. La charla de hoy va a ser importante este gráfico, también tomado en la exposición de nuestros 80 años, donde se ve que la mitad, la mitad más de los visitantes del Museo del Oro en el año 18 son extranjeros. Esto ha ido aumentando ligeramente, y ahora con la pandemia, pues dramáticamente cayó y nos cambia el panorama para este año. La otra mitad es de nacionales, compuesta por estudiantes que van con su colegio o con personas que no visitan, ya sea de la ciudad misma o del resto del país. Somos muy visitados en las vacaciones nacionales. Traje esta diapositiva para tomar también de la exposición del Museo del Oro 80 años, esta palabra acerca de qué significan esas piezas de metal, esas piezas de cerámica, de madera inclusive, que están en el Museo del Oro. Patrimonio es todo aquello que escogemos como sociedad para simbolizar sentimientos de identidad compartida. Es que patrimonio, pues es algo que la ley lo define, la Constitución lo dice y luego lo define la ley. Patrimonio es los objetos del pasado prehispánico, inclusive los del pasado colonial, pertenecen a todos los colombianos porque pertenecen a la nación. Esas cosas no son del que las encuentra, no son del que las tiene desde hace dos generaciones, pasan a ser, inclusive las que del Museo del Oro, pasan a ser de todos los colombianos desde la Constitución del 91. Para una sección como la de divulgación y para un museo, no es importante tanto lo que diga la ley, no vamos a mandar la policía a implementar esa ley, sino que patrimonio es algo que la sociedad escogió. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no se escogió los objetos pre-contacto con Europa como un patrimonio, les parecen bonitos, les dio la atención. Estados Unidos es un país de migrantes, bien diferente a cómo nos sentimos nosotros. Y en Colombia, en cambio, se ha escogido, y uno cuando viaja al extranjero, por ejemplo, lleva una réplica de unos aretes para regalarle a la señora tan querida que lo va a recibir durante 15 días. Entonces, ahí tenemos simbolizados en estas colecciones unos sentimientos más que unas definiciones cortantes, son unos sentimientos que nos identifican. Somos distintísimos los colombianos, no nos parecemos la gente de La Guajira, la gente de Nariño, no nos parecemos, pero compartimos ciertas cosas, compartimos una economía, además, compartimos una respuesta ante un virus que nos persigue. Pero simbolizamos esa unión en ciertas cosas. Y el Museo del Oro está entre eso. Paso más rápidamente. Sufro con pasar las diapositivas. Y nos preguntas, Ivonne, ¿cuáles han sido los principales retos de su espacio frente a la actual situación? Entonces, rápidamente. El Museo del Oro, ustedes lo sabrán, es un museo muy bien posicionado en la mente de los colombianos, inclusive en la mente de los colombianos, lo que no quiere decir que los bogotanos vayan al Museo del Oro, porque tienen una idea de que eso es para otros, para el turista, eso no es para mí. Entonces, así como somos de fuertes, tenemos una dificultad, que personas dudan o no se les ocurre ir al Museo del Oro. El Museo del Oro vale 4 mil pesitos, pero eso nos sirve muchísimo para poder dar entrada gratuita a los domingos. A la gente le parece maravilloso poder entrar los domingos y realmente se ven multitudes en el museo. El peor de los casos, en un caso normal tenemos 6 mil personas un domingo, pero hemos llegado a tener 16 mil personas un 20 de julio y eso es mucha gente. Una de las cosas más positivas que tiene esta colección extraordinaria es el respaldo del Banco de la República. Eso hace que, por ejemplo, ahorita el museo está cerrado, pero está con su misma alta seguridad de siempre y que todos podamos estar trabajando en casa. Entonces, la actual situación no ha detenido trabajos que estamos haciendo, como la renovación del Museo del Oro Quimbaya en Armenia, el Museo del Oro Zenú en Cartagena. Eso avanza muy bien, tanto en el guión como en la arquitectura, todo el diseño. Las obras claramente están paradas. Y al mismo tiempo, es un museo que tiene la capacidad de traer una exposición internacional que estaba prevista para el año pasado luego se pasó a principios de este año y luego ahorita estamos queriendo creer que la vamos a presentar en diciembre la sacerdotisa de Chornancap, una mujer con poder en el antiguo Perú. Nos viene de Lambayeque, en el Perú, en la costa norte, y es una excavación extraordinaria como quisiéramos que, en vez de haber guaqueado todas esas tumbas de Roquimbaya, los arqueólogos hubieran podido excavar esas tumbas y contarnos todos los detalles, pero todos los detalles de la vida del pasado. Entonces, teníamos contratada, teníamos todo para traer una exposición y estamos ante una crisis muy grande que esa plata no se va a poder gastar y vamos a ver si estamos abiertos en diciembre. Algunos cargos del Museo del Oro tienen tanta vocación física que ha sido difícil su adaptación para el mundo de la distancia. Entonces, por ejemplo, tenemos la gente que cuida las colecciones, que las mueve, y la gente que las fotografía, ellos han tenido que trabajar más bien es ir trabajando mucho en nuestro mundo virtual interno para aprovechar su tiempo porque no pueden ir al museo a cuidar las piezas, aunque las restauradoras, mi segundo tema, sí van cada 15 días a garantizar que todo esté como siempre, debería estar sin humedad, sin nada. Las restauradoras no pueden restaurar a distancia, no se pueden llevar a las piezas para trabajar en la casa y se han dedicado a organizar archivos, organizar archivos muy valiosos de todo lo que se ha hecho para cuidar a los colombianos estas piezas. Tenemos las personas que apoyan en las salas presentando un video, abriendo la sala de la ofrenda y les ha costado mucho más trabajo trabajar, al igual que a nuestro servicio que presta maletas físicas. Hay que confesar que en educación nos ha gustado mucho el tacto, el tacto como una forma multisensorial de acercarse a las colecciones, le prestamos a los escolares maletines que tienen objetos para que esa sensación táctil haga que luego la visita, que ya no puede ser táctil porque es un salón, sea bien diferente. En ese caso estamos diseñando nuevas maletas, una Tolima, con la Universidad del Tolima, en Ibagué, pero no se puede prestar ese servicio porque el COVID se transmite por los objetos. Alguien que ha sufrido seguramente, pero son empresas grandes, es que nuestra taquilla, nuestro almacén, nuestro restaurante, la mayor parte de la vigilancia contratada, porque hay otra que es la vigilancia banco, son contratistas. Entonces, todos esos contratos están suspendidos, digamos, el restaurante no nos paga el alquiler del espacio, pero el restaurante no puede trabajar y vivirá de sus otras sedes, quiero yo creer. Y mi tema iba más bien a esto, los 10 animadores contratistas. Los guías del Museo del Oro son, los llamamos animadores, son gente que interactúa con los visitantes y esos guías son jóvenes, todos graduados, todos, inclusive con posgrados, que tienen un régimen que yo llamo hippie, un régimen muy abierto, donde ellos se fijan su horario, son 10, debe haber 5 o 6, cada mañana, cada tarde, pero ellos se fijan su horario y ha sido sostenible de tener guías, porque cuando el guía era un empleado del banco que todas las mañanas, todas las tardes, todos los días tenía que hacer guianza y encima ir los fines de semana y descansar los lunes, no era sostenible, duraban 3 años y ya no resistíamos. Entonces, estas personas, yo tengo mi salario por trabajar en el banco, pero ellos no, porque ganan cuando trabajan. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos de sostenibilidad cuando llegó el confinamiento es, ¿qué vamos a hacer en el entorno digital con los animadores? Les cuento lo que dice ahí, que nuestra página web del museo es buena, no es mala, pero tiene muy poco contenido. con una mentalidad del mundo físico, digamos, yo sufría, lo confieso, de tener que poner en el internet la misma exposición que está abajo en la sala de exposiciones itinerantes. Uno tiene esa sensación, Ivonne, de que si pone en la virtualidad, entonces la gente ya no va a venir. Pero no es cierto, no es cierto, y ahí está lo más importante de los aprendizajes es que el museo no es esas cosas que están detrás de un vidrio, el museo es la relación del visitante con él, con esos temas que se le presentan y esos objetos. El museo es, esto se parece a lo que tiene la abuelita, ¿se acuerda, mija? ¿Sí? Entonces, eso es un museo. Entonces, los animadores trabajan en eso, en tejer esas relaciones sociales como... en la virtualidad. Nuestra primera respuesta, asustados un poco, fue hacerlos hacer videos. Si hay una web del museo van a descubrir que hicimos una bonita serie de juegos del mundo con investigaciones que ya teníamos, hay juegos africanos, juegos asiáticos, y que tenemos ya dos capítulos de un zorro, Claudio, zorro arqueólogo, que es extraordinario, explicando las cosas del museo porque él tiene la capacidad de hablar con las piezas prehispánicas. Oh, me salió otro tema. Ya estábamos haciendo una app de audioguías para que el público la baje gratuitamente de internet y la pudimos lanzar en tiempos de cuarentena. Ustedes, si entran a su tienda en internet, van a poder buscar Museo del Oro y recorrer el Museo del Oro aunque esté cerrado. Pero nuestro producto estrella en este momento de cierre son las animaciones temáticas pero virtuales. Entonces, a escolares ya no solo de Bogotá sino de todo el país y a universitarios les estamos pudiendo ofrecer un recorrido por los temas del Museo del Oro ya que no por las salas a través de presentaciones como esta donde todo el mundo dialoga. La idea es que el maestro nos trae a su grupo para los escolares o para los universitarios. Es un cambio como lo es para ustedes ver ahorita una conferencia pero esto es claramente un diálogo donde se intercambia y se hacen preguntas y se toca ese mismo corazón que es lo que fabrica patrimonio. Patrimonio no es una ley. El patrimonio es tocarle el corazón a las diferentes personas. Para seguir más rápido la pandemia nos ha permitido hacer un grupo de estudio de animadores no solo de los animadores o guías de Bogotá sino de los otros seis museos que hay en Colombia en diferentes ciudades. Mantuvimos un taller de los que veníamos haciendo porque es lo que la biblioteca del paisaje Larango llamaría público cerrado son 50 personas que les fascinan los cultivos entonces entran un techo ponen un cultivo y nosotros en la terraza del museo habíamos puesto una huerta urbana de tal forma que ese taller se mantiene es un taller básicamente cerrado los sábados pero nuestro último hijito nuestro penúltimo hijito son los talleres para familias como los ha hecho la red del banco de la república en todo el país nosotros para no por ejemplo el museo de pasto que es excelente haciendo talleres entonces se nos ocurrió negociar con las cajas de compensación de Bogotá de Cundinamarca del resto del país en Cartagena en La Guajira inclusive y entonces ofrecerles gratuitamente talleres y que ellos hagan todo el trabajo complejo de llegar a los públicos y es de las cosas que queremos hablar contigo Ivonne porque tenemos unos públicos tenemos el contacto virtual con unos públicos pero necesitamos alianzas para poder ampliar eso ¿cómo le llego yo a un museo del oro tan conocido tan viajado por el mundo a la gente? esa es la parte más difícil en tiempos de pandemia finalmente les anuncio que este martes empezamos una serie quincenal de conferencias en alianza con el instituto colombiano de antropología de historia las llamamos nuevas claves del pasado y los arqueólogos van a estar conversando entre ellos sobre sus técnicas cómo hablan cómo descubren el pasado ya no es lo que uno se acordaba de que sacan esqueletos ya no ya no se parece a eso ahora a ese esqueleto entre el cálculo dental de hace 10.000 años le descubren qué cosa comía y resulta que el señor de hace 10.000 años comía maíz yo estudié en la universidad hace 10.000 años no había maíz en Colombia y ahora se puede saber que la gente lo cultivaba y lo y lo y lo comía hace 10.000 años en mi época era de hace 4.000 años nomás la arqueología cambia constantemente entonces eso era lo que les quería compartir y quedó en tus manos entonces gracias Eduardo maravilloso planteas varios temas muy importantes que seguramente ahorita dialogaremos un poco más me gusta mucho la relación que haces con los hijos varios hijitos han nacido en este periodo el zorro arqueólogo me parece fascinante maravilloso pero también me parece muy interesante lo que señalas en términos de siendo el museo del oro como evidenciar que no es tan fácil digamos no hay un público cautivo en la virtualidad y la necesidad de unas alianzas que permitan gestar esos públicos creo que has tocado ese punto muy interesante bueno le damos la palabra a nuestra querida Elvira Elvira bienvenida y pues hablemos del museo de arte de Caldas Ivonne muchísimas gracias pues esta reunión compartir con con Eduardo este espacio para mí ha sido todo un curso de museos nuestro museo de Manizales apenas tiene 15 años contra los 80 y la experiencia que ustedes tienen y el gran patrocinador que es el Banco de la República que no nos cansamos y agradecería al Banco de la República todo lo que invierte en la cultura de este país de modo que Ivonne muchísimas gracias porque propiciar estos espacios para nosotros es muy importante yo tengo una pequeña presentación que me la va a pasar Víctor entonces Víctor por favor si me puedes decir es que tengo problemas como con la imagen me puedes decir en qué en qué diapositiva vamos y yo les voy contando claro claro que sí si te parece iniciamos con el video perfecto me vas contando en qué diapositiva yo les voy contando entonces vamos a arrancar con el video de presentación del Museo de Arte de Calde bienvenidos al Museo de Arte de Calde se detuvo un poco quizás hay que tenerle paciencia visita a los bueno eso es nuestro video de presentación nosotros funcionamos en el Teatro de los Fundadores que es un icono de la ciudad de Manizales en realidad nosotros no tenemos museo hay que ser muy sinceros nosotros tenemos una sala de exposiciones y allí presentamos las exposiciones en en todo el año y y por supuesto nuestro gran reto es tener algún día me están escuchando sí el día perfectamente y ya estamos viendo el logo del museo en la presentación bueno en realidad como les contaba nosotros el municipio de Manizales nos proporciona un espacio en el Teatro de los Fundadores y ahí estamos entonces ya podemos seguir ya podemos seguir Víctor bueno apreciar bien en este momento estamos viendo la primera pregunta que es ¿cuáles han sido los principales retos de su espacio frente a la actual situación? bueno pues como para todos ha sido un problema nosotros sí tenemos en nuestra sala de exposiciones abierta el público no es mucho lo tenemos con todas las medidas de bioseguridad por supuesto y y y estamos tratando de fortalecerlo virtual porque eso es lo que tenemos que hacer y yo creo que eso también nos va a convenir mucho porque estamos llegando a mucho más escenarios al hacerlo virtual estamos llegando a más escenarios y nosotros en verdad tenemos nuestro museo muy dirigido hacia los niños hacia también lo tenemos en los municipios pero bueno eso va después sigue Víctor por favor estamos en la exposición de en la diapositiva de exposiciones temporales bueno las exposiciones temporales nosotros teníamos más o menos seis pues teníamos porque ahora está mucho más difícil teníamos más o menos siete exposiciones o ocho al año con artistas no solamente de caldas sino que tratamos de traer artistas de trayectoria que siempre sean presentaciones como diferentes en esas exposiciones temporales teníamos un homenaje a nuestro maestro Chucho Franco que le estamos celebrando sus 90 años de vida también al artista Diego Piñeras que hace una obra muy importante en plastilina y bueno varios artistas que tenemos que presentamos en nuestro museo siguiente que aprecia Elvira ya pasamos a la colección permanente bueno la colección permanente permanente tenemos más o menos trescientas obras les voy a contar una historia porque es una historia muy bonita el banco cafetero tenía una de las colecciones más importantes de arte colombiano y cuando estaba en la directora del museo nacional Elvira Cuervo entonces a nosotros nos parece que el Manizales debe tener una gran parte de esta obra muy importante entonces nos dieron la oportunidad de escoger 40 obras del museo que tenía el museo nacional en custodia las tenemos dos ahora en un comodato y con ellos es parte de nuestra colección permanente que como les digo son más o menos trescientas obras representadas los más importantes de artistas colombianos y del extranjero también Siguiente Víctor Ahora pasamos a las actividades educativas Bueno eso para nosotros es muy importante es muy importante actividades educativas con artistas con curadores nosotros tratamos que cada exposición tenga el artista invitado a la exposición pues haga su visita guiada y con esto hacemos videos que pasamos que pasamos a los colegios que pasamos a la gente de los municipios entonces esto para nosotros es algo muy importante como hacemos con los con los artistas de nosotros para que las obras que hacen tengan mucho más trascendencia y le llegan a más públicos Siguiente Víctor Estamos compartiendo algunas fotografías de las actividades que el museo realiza en diferentes lugares del departamento ahorita estamos viendo el mapa del departamento de Caldas con el impacto de algunas acciones que el museo realiza en diferentes lugares Claro hemos ido a Río Sucio a Chinchiná a muchos municipios de Caldas tenemos otras exposiciones itinerantes que también llevamos a los municipios que no sean muy complicadas ni por seguros ni por nada las llevamos a los otros municipios eso es parte de nuestra actividad también Siguiente Estamos compartiendo algunas fotos de algunas veredas como le decíamos del trabajo que el museo realiza en departamentos y hay una pregunta que es ¿cómo ha sido la relación del museo con el entorno digital? Bueno nosotros estamos en una transición estamos en una transición tratando de pues de llegar a la mayor cantidad de público y pues en esto nos tenemos que fortalecer muchísimo porque la pandemia de verdad pues nos ha hecho nos ha hecho que trabajemos más duro en este aspecto porque como les digo aunque tenemos el museo tiene las puertas abiertas de todas maneras pues nosotros tenemos que llegarle a la gente que no puede entrar al museo Siguiente Víctor A continuación ya tenemos pues como la invitación a que la gente conozca el Museo del Arte de Caldas y las redes sociales del museo si tenemos en Instagram tenemos Facebook bueno yo les quiero decir ya que terminamos esta pequeña presentación cuál ha sido nuestra relación con el Banco de la República tal vez al principio les conté les conté algo que fue un orgullo cuando inauguraron la sala de exposiciones del banco la sala cultural que tiene el banco que es una maravilla Eduardo tiene que venir por favor para que la conozca y entonces allí cuando se inauguró la sala lo hicimos con parte de nuestra colección tenemos con el Banco de la República una estrecha relación tenemos un comodato de algunas obras de nosotros que nos están guardando en el banco porque el año entrante vamos a hacer una exposición posiblemente itinerante con las obras que tiene el museo eso nos da mucha mucha forma de llegar y que la gente nos conozca porque de verdad somos un museo nuevo entonces nosotros tenemos que hacernos hacernos conocer con nuestras obras y con lo que hacemos siguiente Víctor ya terminamos las diapositivas se terminaron si quieres agregar algo más no Ivonne volverse a dar las gracias de verdad y yo creo que podemos abrir para que si las personas nos quieren preguntar algo e insisto en que para mí ha sido una cátedra total poder compartir este espacio con Eduardo Eduardo mil gracias bueno muchas gracias Elvira bueno creo que tú has mencionado dos temas que me parecen también relevantes para este diálogo que vamos a tener en estos minutos uno el tema de la descentralización cuando un museo tiene una itinerancia y por ejemplo se anima a ir a unos municipios eso es una cosa valiosísima maravillosa porque estamos en Mahoma cuando Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma y creo que eso es una apuesta educativa pedagógica interesante pero quizás es una de las cosas que se ven más afectadas por este tema de la pandemia y del confinamiento entonces esa cercanía digamos que en tu caso me parece también llamativo que el museo está abierto pero está abierto aquí en Manizales esa itinerancia es uno de los digamos pequeños estragos que hace este confinamiento de tener el museo en donde está y no poderlo mover creo que eso es interesante y viendo las fotos de ambos yo creo que los que somos muy románticos ver esos museos llenos de gente de niños de los públicos ahí dentro vuelve uno y como que confirma la presencialidad es vital ¿cierto? la estructura llamada museo como que se necesita y es importante por más que hagamos digamos esfuerzos en lo virtual Eduardo ¿qué dices de eso? es interesante porque esto es un reto esto nos obliga a reinventarnos como tú decías reinventarnos y entonces yo creo que obliga a pensar inclusive cuál es la definición de museos tú sabes que en el Banco de la República hay políticas que nos llegan de manera cultural ¿cierto? es decir el Museo del Oro no solamente cuida las colecciones sino que todo lo que haga debería girar alrededor de las colecciones sacarles el jugo ponerlas en valor destacarlas hacer que la gente las quiera pero por eso en las reflexiones nosotros hemos querido pensar que es un museo porque es que ahorita estamos sin las colecciones físicas ahorita estamos sin las colecciones físicas y por eso yo decía que el museo es una relación entre el visitante y eso y eso que está viendo detrás de un vidrio curiosamente las pantallas de nuestros computadores tienen un vidrio y detrás estoy yo en este caso o están los objetos y las fotos entonces realmente la gente no va a tocar la obra de arte la gente no va a tocar la pieza de oro de cerámica de madera entonces ¿qué es el museo reinventable? lo importante de un museo son las narrativas es todos sus cuentos y lo importante de un museo es una una comunidad es más unas comunidades unas personas entonces hay unas personas a las que les llegamos con un mensaje humanista el arte hay algo mejor que el arte el arte la creatividad entonces el poder acercarse a una obra de arte y maravillarse porque a este tipo o a esta señora se le ocurrió pintar así o hacer ese azul tan espectacular eso se debe poder sentir y se debe poder transmitir por otras vías no solamente frente al cuadro se puede hacer con una exposición gráfica donde le tomo una foto al cuadro y lo llevo a un municipio se puede hacer con un taller como los que estábamos viendo del museo entonces del museo de Caldas entonces ¿cómo mantener esa narrativa un museo sobre el arte el otro sobre la vida prehispánica sobre la diversidad en el mundo de la virtualidad las preguntas se tienen que cambiar pero las preguntas son las mismas lo que pasa es que antes pensábamos que un museo era cosas guardadas en una vitrina de vidrio un museo no es cosas guardadas en un depósito o en una vitrina de vidrio es otra cosa y tenemos que empezar a reinventar por ahí qué maravilla que el confinamiento nos haya traído nuevas preguntas ¿cierto? con no dar por hecho que tenemos todo resuelto Elvira ¿cómo has visto esos públicos ya que el museo está abierto esas personas que se animan a ir al museo ¿cómo las podrías caracterizar? porque eso nos puede dar luces sobre una posible apertura próximamente de los espacios culturales ¿se van porque son los clásicos que siempre van o qué perfil crees tú que tienen esas personas y por qué van en esos momentos al museo? la verdad está yendo muy poquita gente la verdad está yendo muy poquita pero es que tenemos una exposición muy linda que es parte de nuestra exposición permanente entonces pues van como para ver otra cosa yo me imagino pero lo que yo quería resaltar ahora que oigo a Fernando es los talleres cuando llegamos a los municipios a que los niños hagan sus talleres y dibujen y hagan las cosas que a ellos les parecen y lo que sentimos cuando nos dicen no nos dejen solos vuelvan no nos dejen solos no es solamente el arte por el arte sino la forma de ellos compenetrarse con lo que ellos ven como como su entorno entonces para nosotros los talleres han sido de verdad muy enriquecedores muy enriquecedores por esa forma en que los más que todos los niños además hay municipios que son muy lejanos y lo que agradecen cuando nosotros vamos con nuestros talleres con nuestros pinceles con nuestros videos entonces de verdad eso ha sido muy enriquecedor para el museo que es lo de generar comunidad ¿no? cuando esos chiquitos crezcan muy seguramente pasan por manizales y van a pasar por el museo de arte de caldas o una persona que el museo del oro le llegue de una manera descentralizada seguramente le van a dar ganas de ir a ese espacio denominado museo del oro y yo creo que todos en todos nuestros espacios culturales nos hemos hecho esa pregunta venga esas comunidades estoy creando comunidad estoy creando públicos alrededor de lo que tenemos a nosotros nos ha pasado aquí en nuestro centro cultural hemos identificado en términos de lo virtual dos tipos de público el público fiel ese que nos sigue con las puertas abiertas las puertas cerradas como sea que nos pregunta todos los días cuándo vamos a abrir pero que si no entonces que le mande el link de la actividad y en la virtualidad hay otro público que sin duda no sabía lo que hacíamos en la presencialidad a mi juicio esa es una gran virtud de la virtualidad y es que otros públicos a los cuales no les hemos llegado se enteraron que existimos y que esa existencia nos va a permitir tener seguramente unos públicos presenciales después no sé ustedes qué opinión les merece esto no perdona que es casi automático cuando esa gente pase por acá va a decir hoy recuerdo eso porque hay una cosa que se ha podido sembrar en el corazón esos talleres que hace el museo de caldas en los municipios con toda seguridad tienen ese efecto de que uno querrá ir a ver el museo después y acercarse al arte sí porque es que lo están haciendo ellos mismos la parte cuando en la presencialidad es mucho más pasiva porque si van y miran la obra y tal esto pero en la virtualidad tienen como más tiempo de fijarse como más tiempo de participar y si lo hacen por las redes sociales por Instagram o por Facebook entonces ellos se sienten como más partícipes de lo que está pasando pienso yo esto es una ventaja de la pandemia dentro de lo que ustedes han hecho durante este tiempo o sea llevamos no sé cinco meses marzo abril mayo sí cinco llevamos para seis Dios santo se nos fue el año ¿cuál creen que es el principal aprendizaje de cada uno de sus espacios el principal aprendizaje que han tenido y que le pueda ser útil a otros museos del país ¿qué han aprendido ustedes que digan esto es muy útil para otros museos? Fernando va más adelantado que nosotros lo que hemos aprendido es que estamos muy mal en virtualidad y lo tenemos que fortalecer lo tenemos que fortalecer y con seguridad va a ser mucho mejor nos tenemos que poner en esto porque no va a ser solamente los museos las universidades el teatro precisamente ahora va a ser el festival de teatro de Manizales totalmente virtual totalmente virtual es un ensayo Manizales ha hecho el festival totalmente virtual con muchísimo más público entonces yo creo que lo que tenemos es aprender de los otros la universidad está tratando de hacer unirnos a todos los de las actividades culturales para que aprendamos más a trabajar en la virtualidad eduardo si y resulta que no es fácil o sea como yo decía nosotros tenemos la fortaleza del banco de la república Banro Cultural es muy muy potente ojalá otros países tuvieran lo que puede tener Colombia a través del banco nos envidia mucho pero pero al interior se sufre digamos el museo ha querido tener su instagram y su facebook independientes de los centrales del área cultural de todo el banco de la república como por un poco de tener imagen entonces ahí ha sido interesante yo empezaba a pichar mi presentación diciendo todo el mundo sabe del museo del oro todo el mundo sabe del museo del oro aquí y en el extranjero sí pero otra cosa es que vayan entonces el otra cosa es que uno lanza una noticia lanzamos una usted con solo entrar a su tienda puede bajar y ver el museo del oro es que no lo saca la prensa es que la prensa no lo saca sí o sea estamos en la mente de todo el mundo pero no le logramos sacar una verdadera comunidad una verdadera gente que esté ahí obvio la tenemos obvio si hay dos mil personas aquí hay cien mil personas en la lista de correos es más casi doscientas tenemos pero es que pensamos que esa marca tan prestigiosa en Colombia que es el museo del oro ser mucho más en la virtualidad y realmente nos cuesta entonces creo que la respuesta es alianzas para hacer para hacer visitas al interior del museo pues como el interior del museo finalmente no es muy grande con mil personas diarias mil quinientas personas diarias perdona el PIR en nuestras siguras son mucho más grandes claro con seis mil personas diarias pues a nosotros más que nos basta mentiras yo pienso que un museo como el museo del oro tiene una responsabilidad tiene una responsabilidad y la responsabilidad debería llegar a todos los rincones de Colombia y es la virtualidad la que nos va a permitir hacer eso entonces a grandes a grandes presupuestos grandes patrones grandes responsabilidades y realmente no nos podemos dormir en los labores de que las vitrinas son bonitas y la puerta siempre está llena entonces una alianza con el ICANN por ejemplo para estas conferencias que estamos lanzando es extraordinario el ICANN tiene unas listas de Facebook una cantidad de seguidores impresionante porque viene haciendo conferencias virtuales desde hace tres o cuatro años y en una conferencia física nosotros nos alegramos el día que llegan veinticinco personas al centro de Bogotá nadie quiere ir al centro de Bogotá eso le pasa a los centros de las ciudades y en una conferencia virtual tenemos ciento cincuenta y trescientas entonces hombre ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué es lo que tenemos que hacer en el futuro? alianzas y virtualidad así es así es este ha sido un aprendizaje que lo tenemos que aprovechar y tenemos que ver cómo nos aliamos de verdad porque el museo de Calde no es que tenga tampoco muchos visitantes el de Loro por supuesto que sí el de nosotros pues llevamos niños las universidades ustedes saben que Manizales es una ciudad educadora tenemos seis universidades colaborando con nosotros y eso es un público muy importante para el museo sí creo cuando empezó toda la pandemia creo que hablé con Elvira justamente te hablábamos de la necesidad de que en Manizales no estuviéramos solos en este momento que apoyáramos los eventos de todos los agentes de la cultura que miráramos cómo podíamos complementar cosas sentíamos en este momento en marzo abril que si íbamos cada uno solito por su lado pues no íbamos a tener los impactos que seguramente tuvo como tuvo un festival de la imagen donde todos participamos y que Elvira lo acaba de señalar sin duda el tema de las alianzas y la virtualidad entonces son como las dos grandes aprendizajes cada vez se aplica más lo que por ahí Canclini decía de estas comunidades híbridas la necesidad de ponderar el universo virtual y todo lo que nos da la posibilidad del internet pero la presencialidad como esa necesidad del contacto del tocar del ver creo que para todos como seres humanos ha sido muy frustrante no poder tocar ciertas cosas que antes tocabas es muy de la esencia del ser humano no poder acercarte no poder abrazar creo que es una invitación a un mundo de lo híbrido les están mandando unos saludos Carolina Huacanemi de la Universidad de Caldas de la Facultad de Artes nos dice buenos días me gusta mucho el tema propuesto para hoy un saludo para todos Claudia Villegas manda un muy querido saludo a Elvira y a Eduardo los conocen los dos entonces a Claudia un especial saludo dice Claudia que me emociona verlos y escucharlos y mira Elvira esto tan divino Harold Leon Hill soy docente en Palestina Caldas los niños de la institución se sintieron muy felices cuando nos acompañó en el Museo de Arte de Caldas añoramos la presencialidad para poder volver a tenerlos gracias al museo y a su directora señora Elvira de lo que veníamos conversando eso ha sido así nos tenemos que reinventar es la palabra está muy trillada la palabra pero hay que reinventarnos y socializar todo aquello que se dice todos los días y la resiliencia todo lo tenemos que aprovechar para nosotros sí y ese mensaje es de la cultura que la cultura no para estamos ahí y que vamos a seguir estándolo ahí como en todos los cataclismos del universo nos hace una pregunta María Virginia Santander pero antes entonces Eduardo te doy la palabra antes para luego la pregunta de María Virginia yo quería comentar ya poniéndome ya en el otro lado no digamos de funcionario de una institución cultural sino de consumidor de cultura es que estando encerrado en la pandemia pues la gente pone su celular a ver que miro y uno a ratos ha visto algún concierto bonito alguna cosa me encantará el festival de teatro de Manizales por ejemplo pero tenemos también los seres humanos que estar conscientes de que cambiamos de que ahora uno puede hacer cosas virtualmente porque de pronto se acaba la pandemia y nos olvidamos muy rápido los europeos andan tomando su vino en los en los muelles de París del Sena y esa vaina ya no cabe más gente y la pregunta es si se le dio a olvidar a todo el mundo que aprendió aprendió a manejar Zoom por ejemplo que ya en el cumpleaños podemos tener a la que vive en Canadá y al que vive en Argentina y solamente hay que pensar en qué horario para que entre el que vive también en Europa entonces el mundo pues nos ha cambiado a todos pero tenemos que hacer un esfuerzo positivo por mantener estos aprendizajes y decir bueno tengo una conferencia es la hora de la comida pues veré la conferencia en la comida pero hago el esfuerzo de apegarme a ese mundo cultural que funciona de maravilla en la en la virtualidad tú decías claro lo táctil es importante no hay que perderlo pero esta opción virtual está funcionando así es bueno la pregunta de María Virginia y arranco con Elvira ahorita cuando ya si bien tú tienes el museo abierto digamos yo veo que ahí también hay un reto de cómo volver a atraer los públicos ¿no? ¿cuáles serán los desafíos cuando se abran los museos? nos pregunta María Virginia Santander cuando ya se entre comillas porque esta es la otra palabra de moda como esas que tú mencionaste Elvira lo de la normalidad nos toca entre comillas porque no sabemos que será normal y que no será normal ¿cuáles son los desafíos Elvira de tu museo? ya estamos próximos ya se va a abrir el aeropuerto La Nubia por ejemplo ya se abrieron los parques públicos en Manizales ¿qué desafíos vienen aquí en el corto plazo? pues yo creo seguir transmitiendo públicos y ver cómo les llegamos es que Eduardo que trabaja en divulgación y que es un fuerte entonces hacemos muchos esfuerzos para que la gente sepa lo que estamos haciendo y a veces no les llega el mensaje entonces yo pienso que tenemos que fortalecer el mensaje para que la gente se entere que es lo que estamos haciendo pero ahora con todo este cambio pienso que una fortaleza grande de nosotros y son los talleres en los municipios sacar el museo de su sitio y llevarlo a los otros lugares yo pienso que eso va a ser muy importante para nosotros y lo tenemos que hacer ese es el desafío grande que tenemos vale Eduardo bueno el museo tiene previsto claro está un plan de regreso en tres etapas yo sufro porque es un plan de regreso donde cada hora van a poder entrar siete personas imagínate habiendo tomado cita en una base de datos que los ingenieros estaban montando para que entren siete personas y las acompañe un guía con un tapabocas así y entonces les haga sentir el calor de la vida prehispánica y pues yo sufro ese no es el museo que yo quisiera sin embargo justamente en redes si tenemos la gente que dice yo voy a ser el primero el día que el museo nacional abrió nuestra directora fue la primera que entró ya se volvió a cerrar el museo nacional porque en Bogotá está no solo confinado sino reconfinado pero el reconfinado por zonas naturales pero entonces tenemos ese plan de una reapertura física donde confiamos nuevamente en nuestros animadores en esa presencia humana que que acompaña y que lleva el y que y que lleva la batuta de hacer que tres personas o cinco personas distintas un extranjero o un colombiano o alguien de manizales puedan compartir entre ellos y no solo aprender de lo que están viendo en la vitrina sino aprender de la sorpresa de un extranjero o de las cuentos maravillosos que podrá contar un un manizalita frente a una pieza que invaya entonces confiamos en esa intermediación de los animadores para la parte táctil hay que decir que cuando tú decías de la parte táctil de los museos uno de los temas que nosotros hemos trabajado mucho en educación museo del oro se llama la multisensorialidad víctor lo conoce bien y es que nuestros animadores llevan una mochila una bolsa aquí colgada de donde de repente pueden sacar una réplica de un alfiler calima que en la vitrina casi no se ve pero esta es una vil réplica pero la gente se muere de la felicidad de poderlo tocar o un fragmento de una olla muisca de una copa los arqueólogos escaban copas muiscas y pues analizan y contabilizan y sacan las estadísticas y después los fragmentos ahí me los regalan y la gente puede tocar un fragmento que es prehispánico entonces esa venía siendo nuestro discurso y nuestra gran investigación la multisensorialidad y por eso digo que ha sido un reto pasarnos a la a la virtualidad pero cuando regresemos pues queremos querremos manejar esas dos dimensiones del ser humano que perfectamente con el recuerdo puede liberarse de lo táctico pero necesita tener el recuerdo necesita tener sembrado en su corazón ese museo de arte para porque si uno ha hecho arte en un taller uno verá las obras de manera diferente los museos de arte suelen ser muy verticales el que hizo este si era artista usted no usted no sabe ella si es artista no poderle dar al al público esa capacidad de crear a su nivel es lo que lo hace después vincularse con el corazón con las piezas de arte que viene el museo y que pasará con el zorro arqueólogo el zorro arqueólogo que llegó para quedarse puede hacer una cosa que no logro hacer yo él habla con las piezas prehispánicas porque su abuelo el gran indiana Fox era era una persona que aprendió a hablar el lenguaje de las piezas del museo de oro entonces esa es una narrativa esa es una narrativa y esperamos ahí atraparla y es una narrativa que es una ganancia de estos tiempos bueno pues creo que hemos abordado buena parte de los temas creo que los retos son muchísimos que como que no vamos a parar de trabajar sino al contrario nos toca el viral lo acabaste decir muy bien nos toca trabajar muy duro para que la gente para conservar ambos públicos podríamos decirlo así para traerlos me parece muy importante la alianza que menciona Elvira hablando de alianzas Eduardo entre el Banco de la República y el Museo de Arte de Caldas porque digamos con los espacios y las condiciones que cada escenario tiene nosotros con nuestra sala de exposición con nuestro depósito de arte el Museo de Arte de Caldas con su espacio expositivo y sus condiciones digamos encontramos unas complementariedades y es ahí donde tenemos un comodato y donde seguramente vamos a tener una exposición y seguramente nuestros públicos se compartirán y podremos tener un mayor impacto de esta muy posible exposición futura próxima de las piezas que tenemos en comodato del Museo del Arte de Caldas yo creo que cada vez más la red esta red que nosotros tenemos en el Banco de la República la red cultural del banco que todos los días tejemos y que todos los días aprendemos también tenemos que trasladarla a esa red con nuestros otros aliados como el ICAN que tú mencionaste en nuestro caso el Museo en nuestro caso el Festival Internacional de la Imagen la Universidad de Caldas la Universidad Nacional la Universidad de Manizales sin alianzas creo que la cultura no es viable creo que los japoncitos o los pequeños feudos pasaron a la antigüedad y que nos necesitamos los unos a los otros les doy la palabra unos dos últimos minutos para algún comentario de cierre que quieran que quieran señalar no sé Elvira gracias Ivonne pues de nuevo darte las gracias yo le decía ayer Ivonne que estoy impresionada lo que se ha reinventado para decir otra vez la palabra el Banco de la República en Manizales tienen una actividad permanente que yo digo cómo hacen a qué horas yo estoy un poquito en la finca porque está difícil subir a Manizales pero la actividad del banco le está llegando a todos los sectores y muchas felicitaciones y yo espero que Fernando y yo espero que Fernando de verdad es que un museo de loros sin presencialidad es muy difícil un museo de loros sin que la gente lo sienta con las piezas es muy difícil yo solamente me resta decirles que mil y mil gracias y que ojalá que estos espacios se repitan muy importantes estas alianzas gracias Elvira Eduardo Eduardo que Elvira me le cambió el nombre a Fernando ya estuvo aquí para Elvira yo le dije Eduardo entonces yo quería comentar pues la envidia que me da tan terrible de esas palmeras que están allá detrás eso me da una envidia terrible y el gusto que me da estar con ustedes y de verdad hablar de estos temas aprendo yo muchísimo y como realmente vuelvo a decir corazón que es una forma de decir afecto esto que es nuestro tema de trabajo la cultura es que es maravilloso para los seres humanos nos engrandece nos saca de la rutina de que voy a hacer mañana para el almuerzo y nos pone a ver lo que la humanidad ha hecho cosas tan increíbles en el mundo entero en todas las épocas entonces entonces qué rico poderle llevar a los niños a las familias a los estudiantes universitarios a todas las personas ese mensaje positivo de las capacidades humanas y unas reflexiones diferentes y resulta que esto es un mundo en donde no caben mezquindades porque si una persona le gusta ir al área cultural le gustará ir al museo de caldas y entonces no no es venga tenga mi público para mí y no para el de más allá entonces al contrario entre más se comparta más se fortalece la labor de manera que yo creo que eso cada museo fabricar una narrativa que realmente sea humanista que realmente le esté diciendo a la gente cosas que a la gente le interesan llegar a conocer a esos usuarios y luego poder poder vincularlos de diferentes formas por diferentes caminos y en alianzas compartirnos esta labor cultural que es siempre muy bonita gracias Eduardo lo has dicho tú creo que también una misión que tenemos desde la cultura es no dejar nunca de conocer nuestros públicos nuestros públicos evolucionan cambian se transforman demandan cosas diferentes y creo que es una responsabilidad nuestra siempre siempre tener ese espacio de reflexión no solo del hacer sino del reflexión sobre quiénes son nuestros públicos y quiénes tienen esos públicos para apropiar digamos este universo cultural que desde las instituciones que representamos tengamos creo que eso también es un gran aprendizaje nosotros desde Manizales también estamos aprendiendo mucho a re rayita conocer nuestros públicos porque a veces se da por hecho en Manizales en el centro cultural entran también mil personas diarias pero entonces nos preguntamos más de la cifra quiénes son esas mil personas que entran a nuestro centro cultural que esperan al venir acá y son tan usuarios el que entra por esta misma condición geográfica que habíamos hablado el que entra a usar el baño del centro cultural porque su sitio de trabajo en la esquina vendiendo dulces o engolando zapatos es tan usuario y es tan importante como aquel de la familia que acude a uno de nuestros talleres creo que eso de pensar en nuestros públicos y que Elvira lo dice también muy enfáticamente es el reto ahorita es venga cómo nos posicionamos otra vez cómo le decimos a esta ciudad universitaria aquí estamos estamos abiertos vengan a visitarnos les quiero agradecer gracias a Elvira por sus generosas palabras hemos hecho un esfuerzo importante por mantenernos vigentes y por no perder el horizonte y por seguir ofreciendo los contenidos de calidad además que el banco siempre ha tenido como horizonte vamos a trabajar mucho en las alianzas la gran palabra del día de hoy muchas nuestras narrativas en el conocimiento de nuestros públicos y creo que que eso va a permitir que Dios no quiera tengamos otra pandemia pero que podamos tener una cercanía mayor y que no nos coja como tan desprovisto esto que dijimos 16 de marzo ahora que vamos a hacer y sin duda nosotros todavía estamos aprendiendo a manejar este web el Facebook es un universo que no creo que con solo darle me gusta es porque funciona en Facebook me he sentido yo en estos meses en una alfabetización digital muy importante y creo que también es parte de esa misión que tenemos todos y que les han señalado y es nos toca alfabetizarnos digitalmente porque este universo es y existe y existirá les agradezco profundamente a los dos creo que se necesitan espacios de estos donde podamos compartir nuestras experiencias decir en qué la hemos embarrado qué retos tenemos qué fortalezas podemos ver y vemos hoy dos museos con dos escalas diferentes con dos misionalidades distintos con cosas en común que era quizás una de las cosas a las que queríamos llegar los retos de la virtualidad los retos de conocer nuestros públicos los retos de construir narrativas y de construir un futuro de la mano de el zorro arqueólogo es decir una programación híbrida para nuestros ya dos públicos sexistas mil gracias a los dos a todos nuestros personas que se conectaron y que luego reproducen también esto lo hemos aprendido mucho quienes se conectan en vivo no son tantos pero quienes reproducen los videos a posterior también son bastantes entonces agradecerles mucho y hacemos una pequeña invitación la próxima semana tenemos un encuentro virtual maravilloso denominado música conversaciones femeninas vamos a tener dos diálogos muy bellos el primero el 27 de agosto con Berta Quintera una de las precursoras de la salsa en Colombia gestora cultural fundadora de los festivales al parque en Bogotá y la muchacha artista manizaleña ya destacada cantautora que ha logrado entrar a varios escenarios vamos a hablar con ella sobre estas quizás diferencias generacionales de cómo han estado las mujeres en el campo de la música cómo han sido esa inmersión y esos retos que se han tenido y el 28 a las 5 vamos a tener a la cantautora quindiana Victoria Sur que hace parte de estos nuevos esfuerzos de nuestros músicos por posicionar y por colocar la música colombiana en un lugar relevante y digamos también moderno y a nuestra querida profesora pero además cantante lírica Jenny Moreno que hace parte además de nuestra Orquesta Sinfónica de Caldas en un diálogo también sobre estos diferentes universos musicales y cómo ellas desde lo femenino han visto este campo de la música así que esta es la invitación para la próxima semana seguimos con todos nuestros talleres con todas nuestras actividades muchas gracias Elvira gracias Eduardo y gracias a todos los que nos han escuchado un gusto un segundo